Aquí estamos en Barinas, en la audición Talento Corazón Juvenil 2020, con estos niños, con estas niñas, para demostrarle a Venezuela que en Barinas hay talento. La audición a los niños entre 11 y 17 años, en el género de música llanera, en el renglón de pasaje recio y estilizado. Cada uno de estos niños, jóvenes, tienen que hacer interpretaciones y aquí hay un jurado que va a hacer la selección, también el jurado, son artistas de la zona. Nosotros desde aquí le decimos al presidente Nicolás Maduro, gracias por toda esta iniciativa, por todo este apoyo a la música llanera, por todo este apoyo a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, a nuestras muchachas. Nosotros aquí desde el municipio, lo que es hoy, mañana y hasta el domingo, es la audición de todo el país, de todos los municipios de aquí del estado de Barinas y después vendrá la selección regional. Y estamos seguros que Barinas será bien representada, que en Barinas hay arte, en Barinas hay música, en Barinas hay artista, hay amor, hay pasión y hay talento, como toda Venezuela. Gracias. 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 Gracias.